¡Suscríbete! ¡Ay, qué aroma voy a dejar! Y hasta a mí me vendrá a preguntar ¿Qué esencia es la que tú das? Voy, comiendo el fume y me hagan Con una estrada que al pasar Con la canela flor de asal Soy como una estrellita fugaz Que con el cielo va a jugar Que con el cielo va a pintar Llego tarde al colegio, una gran sorpresa Todos en el patio, juega que te juega Luego nos explican que hay una avería Que la gasolina, que la batería ¡Ay, y la trufe hoy no fecha! ¡Ay, y no hay tiempo para nadie más! Vamos chicos, hoy es día de gimnasia Unos hacen puti, otros hacen prancha ¡Ay, qué aroma me va a quedar! Entre mil libros, me trajo de sal Y me vuelvo a perfumar Voy, con mi perfume y me hagan Con una estrada que al pasar Con la canela flor de asal Soy como una estrellita fugaz Con el cielo va a pintar Mi ilusión lo va a pintar ¡Sabor! Marisabel número dos Aromas de ilusión ¡Sigue ya! Limón, hierba, buena, canela y asal ¡Ay, bebo, ya, perfuma! Voy, con mi perfume y me hagan Con una estrada que al pasar Con la canela flor de asal Soy como una estrellita fugaz Con el cielo va a pintar Mi ilusión lo va a pintar Marisabel número dos